Martín Vega Malagón, jefe del Departamento Clínico de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Querétaro, informó que en los últimos 10 años, sabe, los nacimientos han disminuido en un 56% en la entidad así como usted lo escucha, de unos 8 a 10 años se recibían unos 1800 a 1400 nacimientos, esto por supuesto mensuales esta reducción muy probablemente obedece en el control natal y control prenatal que se ha llevado a cabo a través de las instituciones tanto gubernamentales, locales, regionales e incluso a nivel nacional e internacional es por esa razón que de alguna u otra manera estos nacimientos han disminuido, por lo menos en la institución que en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2010 la tendencia de nacimiento se ha reportado entre los 800 y 850 por mes misma situación que viven permeando más o menos en los últimos años, por supuesto, en la entidad de Querétaro Gracias por ver el video Gracias por ver el video